Los cancilleres de Irán y Nicaragua denuncian que sus países son víctimas de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, razón por la que firmaron un acuerdo de cooperación con el propósito de fortalecer la economía y el desarrollo social de sus naciones. Sin injerencias ni intervenciones de potencias ya sea de Estados Unidos, de Norteamérica o las potencias occidentales que son subordinadas del imperialismo norteamericano y que nos agrede tanto a Irán como a Nicaragua. Es el acuerdo de cooperación número 14 que Irán y Nicaragua firman en lo que va del año. Los objetivos son los mismos, según el canciller de Nicaragua. Lograr las mejores condiciones, superar la pobreza relativa en cada uno según sus propias condiciones y avanzar en el bien común de nuestros pueblos. Sin embargo, opositores consideran que el acercamiento de Managua a Teherán es una provocación a Estados Unidos, país que mantiene tensas relaciones diplomáticas con el país persa. La amistad que tiene la dictadura de Ortea con Irán es una relación peligrosa, pone peligro al pueblo nicaragüense y podría involucrarnos en conflictos futuros que no son saludables para el país. El analista Néstor Rosanía coincide en que Nicaragua tiene como estrategia fortalecer sus vínculos con los enemigos de las democracias occidentales, como ocurrió durante la Guerra Fría. Nicaragua se está convirtiendo en una nueva Cuba, un país aislado, sin mayor comercio, con violaciones a los derechos humanos. El acercamiento de Nicaragua con Irán se da en un contexto de las tensiones que mantiene con Estados Unidos, Donaldo Hernández, Voz de América.